Shalom Khabarim Al profeta Moisés Acá vienen las órdenes Los preceptos que hay Cuando uno acerca un corban Una ofrenda al creador De haber venido a Israel Hablan pueblo de Israel Los hijos de Israel Diciéndoles Una persona que va a acercar de él Una ofrenda a Hashem Al creador Sea de los animales Del ganado De ahí van a acercar Las ofrendas Y ahora empieza Hashem Dándole a Moshe las órdenes Que tiene cada Ofrenda y ofrenda El corban hola por ejemplo Que es el primero que está nombrado aquí Y hola corbano Si él va a querer acercar Una ofrenda que es completamente Para el creador Todas se queman en el misbeach En el altar Entonces ahí vienen las De qué animales se puede agarrar Zahar Tamim Y aquí lo ven Y no tiene que ser un macho Completo Significa sin ningún defecto Va a poder acercarlo A la puerta del tabernáculo Delante de Hashem Y primero empieza Como sabemos todos Mi hija Que a pesar magia Que ponía sus manos El sacerdote Sobre la cabeza Del animal Y lo Lo Y decía Qué clase de corban Qué clase de ofrenda Está sacando Y dice el pasúk Y era aceptado Para que sea perdonado Por intermedio de este De esta ofrenda que le acerca a Hashem Al creador Vamos a leer Las explicaciones de nuestros sabios Sobre el primer pasúk Sobre las primeras palabras De esta parashah Que dice Vaikra el Moshe El creador llama a Moshe Si Si uno lo escucharía Si uno lo lee De la Torah No ve que acá hay algo Para hablar De estas tres palabras Pero no es así Si uno lo ve Las palabras de nuestros sabios Que alargan muchísimo En las explicaciones Sobre estas tres palabras Nada más Vaikra el Moshe No es algo No es algo normal Que el creador Llame a alguien No es algo Que se entiende muy fácil Si el creador Lo llamó a tal persona Eso No sé si ha pasado Una historia Casi fuera De Moshe El profeta Moshe Es el único Que tuvo Esa categoría Tan grande Esa Grandeza De que el creador Lo llama a Moshe Y de todas formas Si vemos algunos Que tuvieron También esta Oportunidad Esta cosa tan grande Esta Malá De que el creador Lo llame a ellos Por eso dice el Midrash así Dijo Rabí Tanjum El hijo de Hanilay Barajó a Shem Malajal Que lo bendigan a Shem Sus ángeles Quienes son sus ángeles Estos son los profetas Como La Torah Nombra al profeta Moshe Como ángel Baislach Malaj Mandó a su profeta Perdón Mandó a su ángel Y nos sacó De Mitzrayl De Egipto Shem A Shem Y realmente Y realmente Ellos estaban hablando En este caso Mal de los profetas Lo mismo Bayal Malaj Hashem Y en el Bilgal El Abujim Subió al Malaj De Hashem Y realmente No era Malaj Sino era Pinjas Entonces ¿Por qué vemos Que a los profetas Los llaman Muchas veces En la Torah Como ángeles? Porque el momento Que el Ruach HaKodesh Que la iluminación De Hashem Se posa en ellos Sus caras Que eran como Iluminaban como Antorchas Lo mismo Vemos Que cuando La mujer De Manoach La madre De Samson Del fuerte Este Simchón Agibó Cuando le había venido Un ángel Y ella no sabía Que era ángel Le cuenta a su marido Diciéndole Y nena Ish a Eloquim Viste que Este profeta Nos vino a nosotros Y se ve Como un profeta En la cara Muy Que da miedo Y realmente No era un profeta Era un ángel Quiere decir Que ella viendo Un ángel Como ella si había Conocido profetas Pensaba que era un profeta Vemos que profetas Y el ángel Se ven lo mismo Así vemos Entonces Que los Nebihim Que los profetas Son llamados Como ángeles Y por qué así? Vamos a explicar Por qué dice el Midrash Dijo Rabi Ohanan El Pazuk dice Lo van a bendecir A Hashem Los ángeles Esos fuertes Que hacen su palabra Y escuchan su palabra Vamos a empezar A entender este Pazuk No nada más Que los ángeles No está el Pazuk Acá Alabando a los ángeles Nada más Porque hacen Las palabras de Hashem Cumplen las palabras De Hashem Hacen el mensaje Hacen el mensaje Sino también Porque tienen la posibilidad De escuchar La voz de Hashem No es algo Que se entiende Y si Escuchó la voz de Hashem Y no pasó nada No No es así Escuchar la voz de Hashem Es más difícil Muchísimo más difícil Y más complicado Que hacer el mensaje Que Hashem Te ordenó Por eso Primero dice Oseh de Baró Estos que Hacen las palabras De Hashem Y después viene Y dice Dishmoa De Kol de Baró Para escuchar La voz De sus palabras Más dice Rabí O'Hanam Se acostumbra En el mundo Que Una carga Que es pesado Para uno Es Menos pesado Para dos Si es pesado Para dos Es menos pesado Para cuatro Puede ser entonces Que una carga Que es Seiscientas mil personas Casi no la puedan alzar Sea Liviano Para uno No es lógico Con todo eso Vemos que Todo Israel Todo Israel Parados Frente al monte De Sinai Y cuando Hashem Dice dos Tres Unas palabras Anoji Hashem Elokeha Yo soy Tu Hashem Y te pido Que no tengas Idolatrías Esas son Las únicas Dos Palabras Dos Versos De los diez Versos Conocidos En la Sérdita De Brod Que el pueblo De Israel Escuchen directamente Del Creador Y no Por intermío De Moshe Que ellos dicen Si vamos a seguir Escuchando La voz de Hashem Un poco más Nos morimos Dice el rabí Ojalán Moshe Escuchó Siempre La voz de Hashem Toda la Torah Está escrito Habló Hashem Con Moshe Le dijo Hashem a Moshe 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 nunca se quejó Escuchó Toda la Torah De Hashem Y vivió Bien Significa Que 600.000 Personas No pueden Escuchar Unas palabras Pocas De Hashem Y Moshe Rabbenu Escuchando Toda su vida Dirán Por lo menos Desde que se le descubrió El Creador Antes de la salida De Egipto En adelante Y sabe que es así Porque Nadie fue llamado Por intermedio Del Creador Nada más Moshe Como diciendo Como dice el Pazuk Va y crea el Moshe Moshe fue llamado El pueblo de Israel Estaban parados Y escuchando La voz de Hashem No podrían ser llamados Porque no podían aguantar Realmente Escuchar La voz de Hashem Entonces dice Midrash Y es así Te vamos a enseñar Que son más grandes Los Tzadikim Los hombres correctos Y buenos Más que los ángeles Porque sabe Que los ángeles También escuchan La voz de Hashem Pero cuando escuchan La voz de Hashem Están parados Y temblandos Y asustados Los Tzadikim Los correctos Como Moisés Pueden escuchar La voz de Hashem Tranquilos Sin miedo Sin asustarse Sin desmayar Cuando Dice el Pazuk De Hashem Natan Kololif Nejeló Cuando vino El Rey Sanjerid Al luchar contra Jerusalén Y Hashem Nadamaz Mandó su voz Se asustaron Se asustaron tantos O puede ser que se está hablando De otro caso Pero cuando está escrito De Hashem Natan Kololif Nejeló Cuando Hashem puso Su voz Delante de su ejército Puede ser que era Con Cisarán No recuerdo Se asustaron Todos Y se está hablando Nada más No que Hashem Mismo Habló O Dios Su voz Sino los ángeles Habían dado La voz de ellos Y con todo eso Se asustaron Todos Y creo que no había Quedado nadie En vida Los Tzadikim Como Moshe Rameinu Que el creador Le dice Hacer Mishkan Construir El Tabernáculo Se pone rápido A hacerlo No hay miedo No hay asusto No hay nada Entendió Recibió La palabra De Hashem Como debe ser Estaba preparado Para eso Ni un ángel Está preparado Para recibir Las palabras así Él puede escucharlo Pero en su momento Asustado Y con un miedo Terrible En cambio Moisés Cuando recibe La palabra De Hashem Enseguida Las cumple Porque no está asustado Si no la puede Recibir bien Ahora dice El Midrash Viene Moshe Viene Construye El Tabernáculo Tiene miedo De entrar Acá si tiene miedo De entrar ¿Por qué? Pero hoy Ajo Moshe La vuelo El Moed No puede entrar A Noel No pudo entrar Moisés Porque estaba La presencia De Hashem Ahí Y a Anan Hashem Al Amishkan Dijo Dijo el Creador No es bueno Que Moshe Este sufriendo Perdón Que Moshe Sea el que Se haya ocupado Y preocupado Tanto Para construir El Tabernáculo Él está de afuera Y yo adentro No es así Si no lo llamo Para que entre Él también En ese momento Dijo Hashem Lo llamó A Moshe Otra pregunta Más Que dicen Nuestros sabios Piensas entonces Que el Creador Hablaba con Moshe En voz baja Por eso Moshe Nos asustaba ¿Por qué sabemos eso? Porque nadie La escuchaba Fuera de Moshe Quiere decir Que el Creador Hablaba tan bajito Tan delicado Que por eso Moshe Nos asustaba Dicen Nuestros sabios No es verdad No es así El Creador Hablaba con Moshe De la misma voz De la misma forma Que habló Con las 600.000 personas En el monte de Sinai Y en ese momento Ellos estaban Pidiendo Por favor Que no siga Hablando Hashem Con ellos Porque si no Se morían Moshe Rabbenu Con todo eso Escuchando la misma voz No tuvo que pedir Lo mismo El Creador Hablaba con esa voz Que está escrito La voz de Hashem Con toda la fuerza La voz de Hashem Con toda la belleza La voz de Hashem Que rompe árboles Que destruye todo Entonces Si el Creador Hablaba tan fuerte Seguro todo el pueblo De Israel También escuchaban Y como está escrito Vaishma El único Que escuchó Era el profeta Moshe Si no Decretó El Creador Sobre la voz Que salga Y vaya Nada más A Moshe Le hizo A Kadosh Baruj Hu Le hizo El Creador Un caminito A la voz Para que llegue A Moshe Nada más Y no se escuchaba A nadie A ningún lado Si no Nada más Moisés Me escuchaba Esto es lo que dice El Pazuk Y de acá Aprendemos Algo muy bueno Es mejor Que te digan A vos Subí aquí De que te Bajen Y te hagan Pasar vergüenza Delante De gente Importante Dijo Rabí Tanjú Alejate De tu lugar Que realmente Te pertenece Dos o tres Lugares Para atrás Hasta que Te pidan Subir Y no subas Que te tengan Que pedir Bajar Esto es lo que dice El Pazuk Esto lo dijo El Rey Salomón ¿Qué dijo El Rey Salomón? La Gavá De una persona Ese Ese sentimiento Cuando se piensa Que es mejor Que vale mucho Es lo que Al final Le provoca A uno Que sea Avergonzado Que sea Abajado Y ese Que se siente Que no es Digno Para algo A él Le va a llegar Al final El honor Verdadero Todo lo que Se escapa De ser Importante De ser Más alto Que otros La La importancia Lo corre Detrás De él El Rey Shaul Se escapa De la Shara En el momento Que vino A ser Rey Decía El Rey Shaul No soy Digno Para el Reinado Sino La única Forma Que yo Voy a Convencer Es si Preguntan Por Orin Betubin Preguntan Al Creador Por intermedio De las Doce piedras Que tenía El Sacerdote Y en el momento Que la contestación Que uno Preguntaba Algo Ellas Se iluminaban Las letras De la Contestación Y así Contestó Hashem Dijo El Creador Él está Escondiéndose Entre Entre los Kelim Para Que no lo vea Pero es Digno Para ser Rey Por eso Dice Hashem Vieron Al que Lo eligió El Creador Que no hay Como él En todo el Pueblo Al revés Vemos Abimelech Ben Yerubal Corrió Detrás De la Importancia Y se Escapó De él Como está Escrito Mandó Elokim Mandó Hashem Undan Malas Energías Entre Abimelech Y Baleshem Lo tuvieron Que echar De su Importancia Moshe El Profeta Moshe Sabemos Que se Alejó Completamente De toda Importancia Y de todo Reinado El momento Que Akadosh Baruj Hu Le dice Por favor Andai Te voy a mandar A Paro Por favor Hashem Mandala En las manos Del que Quiera Pero Dejame A mí No soy Digno Yo no sé Ni hablar Bien ¿Cómo Vas a mandar A mí? Le dijo En su voz En su voz No quiero Escuchar Nada Salir De acá Le dice Moshe Ya hice Tu mandamiento Me mandaste Que vaya Con Paro Con este Rey De Faraón De Egipto Hablé Ya está Cumplí con tu Misión Dejame Tranquilo Akadosh Baruj Hu Le dijo Akadosh Baruj Hu Anda de vuelta Anda de vuelta No terminaste Nada más empezaste Anda mañana Anda la mañana Anda esto Anda lo otro Al final Logró que salga El pueblo de Israel De Egipto ¿Cuántos milagros Hizo el Creador Por el intermedio De Moshe? Karalai Netayam Partió El mar En pedazos Les bajó Comida De los cielos El Bermay El pozo de agua Que los acompañaba En todos lados Los rodeó De Ananekabod De esas nubes Del honor de Hashem Al final Fue el mismo El que hizo El Mishkan El que Construyó Este tabernáculo Tan santo Que ahí Se acercaban Las ofrendas Y se hacían Todos los servicios Por el intermedio De los sacerdotes Y los Leví Mal Creador En ese momento Vio Moisés Que terminó Su trabajo Le dice al Creador Ahora ya está ¿Qué tengo para hacer? Amad de Yashablos Se sentó Ya está Termine Le dijo al Creador Hayeja No querido Todavía no terminaste Tenés una Obligación Y un servicio Mucho más importante De todo lo que hiciste Hasta ahora Lo sacaste de Egipto Hiciste los milagros En el Iam En el Mar del Sud Les trajiste La Torah Les bajaste La comida De los cielos Esas nubes Del honor de Hashem Que los rodeaba Y los cuidaba Todos los enemigos El pozo de agua Que los acompañaba ¿Qué más Podrías hacer ya? Pero ahora Tienes un trabajo Mucho mejor Más importante Que todo Enseñar a mis hijos Las cosas Que están contaminadas Y las cosas Que están sagradas Y enseñarles Cómo se acercan Ofrendas Delante de mí Sobre él Está dicho Este hombre Que se siente Que no sirve Que no vale Que no es digno Él es el que va A recibir El honor verdadero Este es Moshe Hasta tanto Fue dicho Sobre él Le faltaba Un poquito Menos Para saber Todo lo que hace falta Saber del Creador El más Que entendió El más Que consiguió Entender La presencia Del Creador La iluminación Del Creador La verdad Del Creador Es Moisés El profeta Moshe Por eso Dice sobre él El pasú Que Significa honor Y belleza Fue rodeado Vemos de aquí Para aprender Aprender varias cosas De las palabras Tan lindas De nuestros sabios Los profetas Los profetas Los profetas Los profetas Eran más grandes Los profetas Los profetas eran más grandes que los ángeles Porque la podían recibir Eran recipientes dignos para recibir la voz de Hashem Por eso Por eso no temblaba Por el mérito de entrar Por los pecados del pueblo de Israel Que no eran dignos de entrar a Israel Entonces Él fue enterrado con ellos Hasta el último día de su vida Moisés Escucha la voz de Hashem Vamos a leer una partecita más De nuestros sabios Que dice sobre Vayikra el Moshe Pregunta a nuestros sabios ¿Vel Adán lo cará? ¿Cómo? ¿El creador no lo llamó Al primer ser humano? Si se ha escrito Vayikra Allá me lo quime el Adán Llamó a Hashem El creador A la persona Al Adán Perdón Al primer ser humano Él a En que no hay la melej Deber y Mariso No es Seguro que Al Kadosh Barujo El creador Puede hablar con su Hombre que está trabajando En la tierra de él Lo mismo vemos Que con Noach No habló Noach Seguro que habló Si está escrito Vayikra verlo Y me lo llamó Habló Hashem con Noach Cuando le ordenó Construir Esa Tebat Noach Esa Como un Arca de Noach El arca de Noach Que conocemos Pero que No Está bien que el rey Hable Y dé órdenes A su Dice A su Pastor Así era considerado Noach En los ojos de Hashem Ay Abraham no lo llamó También está escrito Vayikra Allá Hashem El Abraham Llamó El ángel De Hashem Abraham Sino no es No es un problema Que Hashem Que el rey Hable con su Con su Pundakir Con su Dueño de su hotel Digamos Pero Vayikra El Moshe No como Abraham Que ahí en todo será Que el ángel Lo llama Y Hashem Habla Acá El único Que realmente Hashem El mismo Lo llama Y habla Es Moisés Todo siempre El ángel Lo llamaba Y Hashem Hablaba Por intermedio Del ángel Moisés Es el único Que recibe La llamada Y Hashem Habla directamente Con él Ani divarti Dice Hashem Yo hablé Afkaratib También lo llamé Eviotib También lo traje De Tzriach Darcó Y tuvo su Suerte En su camino Sobre esto Está dicho Nada más Sobre Moshe ¿A dónde vemos Toda esa Presencia Tan Impresionante Que Hashem Llama a Moshe Cuando viene Hashem Cuando viene Hashem A ordenarle A Moshe Las órdenes De las ofrendas De los Corbanot No más Como estudiamos Esto es lo más Importante Lo más importante Que el creador En los ojos Del creador De todo lo que He pasado Hasta ahora No la salida De Egipto Al pueblo De Israel Que eran Esclavos Ahí 210 años No los Milagros Impresionantes Que fueron Hechos En el Yamsuv En el Mar de Suv Cuando fue Partido Y el pueblo De Israel Y se ha convertido Ese mar En Jarabá En algo seco Como en la costa Y entran ahí Y salen Y salen Vivos Del mar Los egipcios Fueron Hundidos Después Ahí Cuando el agua Volvió A su lugar Esos grandes Milagros Y todos Los demás No eran Tan importantes Como estas Órdenes Del Corban De las Ofrendas Ayer No es Que podemos Entender Que tan Importante Hay en esto Pero Vemos aquí Dos cosas Primero Vemos La construcción Del tabernáculo Que ahí se acercaba A las ofrendas Y esto Todavía no estaba Completo Como vemos En el Sharreo Ra Que explica Que tienes Que saber Algo muy Importante Da Sabelo El momento Que se creó El mundo La iluminación De Hashem Estaba en especial Aquí abajo En este mundo Porque vemos Que todas las Creaciones Es una frente A la otra Los de arriba Frente a los de abajo Y los de abajo Frente a los de más abajo Todos tienen que ver Uno con el otro Y por eso La Shrina La iluminación Estaba En especial Aquí abajo Y ahí estaban Juntos El cielo Y la tierra Como vemos Vayjulú Ashamayin Ve'ar Espejol Tzvaham Hashem Terminó De hacer El cielo Y la tierra Él viene A explicar Vayjulú No que terminó Sino Nishtachlelu Estaban juntos Y cuando todo Este mundo Era una unión Junta En ese momento El creador Llenaba este mundo De su iluminación Y sobre eso Está dicho Ashamayin Kis'i El cielo Es mi trono Y la tierra Es mi lugar Donde apoyo Mis pies Pero del momento Que el creador Primer Perdón El primer ser humano Pecó Y se arruinó Todo Se rompieron Las Sinorot Los caños Digamos Los caminos Y se secaron Las brejot Las Los Vanantiales De iluminación Que bajaban aquí Y la iluminación De ahí De Hashem Se tuvo que ir Para los mundos De arriba Y este mundo Quedó oscuro Entonces Tuvo que venir Abraham Yitzhak Y Jacob Y empezaron A transmitir Abajo Y pudieron Construir A la Iluminación De Hashem Tres tronos Y la pudieron Bajar un poquito Y convirtieron Sus cuerpos En tronos A la Iluminación De Hashem Pero no estaba La iluminación De Hashem Acá fija En este mundo Sino era Dirat Aray Una Habitación Pero que no era Fija Y entonces Hashem Se posaba La iluminación De Hashem Se posaba En estos Tres Padres Sagrados Abraham Y Jacob Pero estaba En sus días La Shekinah La iluminación De Hashem Volando En los aires Y no tenía Y no matzah Y no encontró Descanso En la tierra Como era al principio Cuando el mundo Fue creado Después vino Moisés Y todo Israel Con él Y construyen El tabernáculo Y todos los recipientes Como Hashem Nos ordenó Y arreglaron En cierta forma Esos Caños O caminos Que de ahí Se transmitían La iluminación De Hashem Y pudieron Y pudieron transmitir Esas aguas puras De los manantiales De la iluminación Y volvieron A la Shekinah A esta presencia De Hashem A estar con nosotros En este mundo Pero no en la tierra Como de algo fijo Porque sabemos Que el tabernáculo Se armaba Y desarmaba Según lo que El pueblo de Israel Iban caminando 42 Masaot 42 viajes Hicieron en el desierto Durante 40 años Y cada uno Y uno Se desarmaba El tabernáculo Se alzaba Se llevaba Hasta que llegaban Llegaban a un lugar Que recibían Orden de Hashem De frenar ahí Paraban ahí Construían Todo el campamento De vuelta Y el tabernáculo Lo mismo De vuelta Pero hasta que vino El Rey David Como dice Que juró a Hashem Hizo una promesa Yo voy a entrar A mi casa Que construí Hasta que no voy a construir A Hashem Una casa Fija Que era el Templo sagrado Aunque sea que no lo pudo construir El nama juntó el dinero Y lo que hace falta Después Lo construyó Su hijo Salomón Según todo lo que Le entregó su padre David Con todo El plan De la construcción Del tabernáculo Sagrado Perdón Del templo sagrado Ahí se llegó A la Finalidad De todo lo que Se había empezado Antes Desde la época De Moisés Para terminar Tenemos que entender Qué es lo que Tan importante Tienen entonces Estas ofrendas Que se acercaban En el Mishkan O en el templo sagrado Sabemos Que Tenían la fuerza De No nada más Que una persona Sea sagrada No nada más Que la persona Sirva al creador Sino en el momento Que una persona Tenía el merto De traer un corban Estas ofrendas Arreglaba todo el mundo Con este Sagraba todo el mundo También un animal Se convertía En algo sagrado Que se acercaba Completamente También para el creador Como vemos En la primera ofrenda Que fuimos ordenados Llamada Corban Ola Todo lo Todo lo que uno tiene Todo lo que En ese momento Se hacía sagrado Porque también Un animal Se unía A esta A esta iluminación Tan grande Que había Por eso Hoy en día Que no tenemos Esta iluminación Tan grande Tenemos mucho menos Que ellos Lo único que tenemos En lugar Es el rezar Las oraciones La tfilá El chagrín El chagrín El chagrín Una persona Se une Con su alma Que también es algo Gashmí Algo de este mundo Aunque sea Vida de la persona De todas formas Todavía no es un animal Pero tampoco es un ángel En el momento Que una persona Hace la tfilá Es como si Acerca su alma A Hashem Y es Parecido Pero no tanto Como lo que se hacía Con el animal Que era mucho mejor Todavía Que también un animal Que está en una categoría Muchísimo más baja De una persona Tiene vida Pero no tiene Sejel No tiene Inteligencia Como la persona Y eso mismo Se une A la presencia De Hashem En ese momento Todo el mundo También las cosas Que estaban más bajos Que los animales Como son las plantas Que el animal Vive de comer Las plantas Los pastos También las piedras Y también Todo el mundo Se unía A este animal Y ahí subían Todos Al Bekut A pegarse Con la iluminación De Hashem Esperemos que pronto Tengamos el mérito De la construcción Del templo sagrado Por la venida Del Mashiach Y podamos Ver a este mundo De otra forma Mejor A este mundo Más sagrado A este mundo Y cada uno Y uno de nosotros Que en su corazón Se ilumine La luz de Hashem Y vayamos En buenos caminos Pronto Adiós Amén